En una sesión solemne, diputados de la Asamblea Nacional clausuraron ese martes la 36 legislatura. Durante el 2020 fueron aprobadas 73 nuevas leyes en 70 sesiones ordinarias y 13 digestos jurídicos, así como 11 préstamos internacionales, de los cuales 9 fueron con carácter de urgencia y suman 784.8 millones de dólares. Adicionalmente se aprobaron 8 leyes y una de ellas con trámite de urgencia. También se dictaminaron 5 pensiones de gracia, se dictaminaron 2 ratificaciones y por lo tanto en instrumentos legislativos la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos dictaminó o analizó en su oportunidad 26 instrumentos legislativos. Hemos aprobado cooperación internacional que ha sido volcada a la área productiva, a la área social, como es la construcción de viviendas, como es la merienda escolar. Hemos aprobado, digamos, leyes que van referidas al marco jurídico nuestro, al sector educativo. Hemos aprobado convenios y asuntos exteriores en el tema de relaciones amistosas. Creo que todos los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Humano se han visto reflejados en todo este periodo legislativo que vamos a claustrar el día de hoy. Nosotros dejamos prácticamente al día toda la tubería legislativa, no dejamos ningún tema pendiente. O sea, la Asamblea está cerrando con una buena ejecutoria de toda la agenda legislativa de este año. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al iniciar su informe anual, enfatizó el artículo 1 de la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 1 dice, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscobar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Además, visionó el 2021 como un año de esperanzas victoriosas. Vamos al 2021 que muchos quisieran que no hubiéramos llegado. Y vamos como país, como nación, como fuerzas políticas parlamentarias, como Estado nicaragüense, más fuerte que nunca. Vencedores de un intento criminal de golpe de Estado. Vencedores de una pandemia contra la cual continuamos luchando. Vencedores contra huracanes terribles. Terribles. La máxima categoría de huracán fue el último que recibimos. Y ahí seguimos. Y seguimos trabajando para vencer la pobreza que es el objetivo central de todos nosotros. En su discurso, Porras aseguró que la prioridad para la primera legislatura del próximo año será aplicar la ley de cadena perpetua a todas aquellas personas que cometan crímenes de odio. Y nuestra primera tarea es completar esa reforma constitucional del artículo 37. E inmediatamente ya están trabajando los compañeros pasar a la correspondiente reforma del Código Penal para que tenga correspondencia con la Constitución. Por su parte, diputados de las bancadas opositoras manifestaron que lo primordial sería aprobar la reforma a la ley electoral, la cual fue omitida este año, a pesar de la demanda de la oposición nicaragüense, organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional. Hubo incumplimiento a ese plan de trabajo 2020 que habían presentado ante todo el plenario en esta Asamblea Nacional. Entonces, en espera de eso, más que solo las ejecuciones que vinieron de trámites de urgencia, que es lo normal que se ha estado viendo en este proceso legislativo, en este periodo legislativo. Sin embargo, estamos en espera de algunas leyes muy importantes que tenían el plan 2020, como es la reforma a la ley electoral, que es muy importantísimo valorar, ver todos los puntos de vista de todas las organizaciones políticas, movimientos y todas las organizaciones que han incidido de una u otra forma en ver y tomar decisiones en cuanto a lo que va a ser el proceso electoral que este año, por 2021, vamos a elecciones nacionales. El desafío de esta Asamblea Nacional es las reformas electorales como una plataforma para que podamos tener un proceso electoral verdaderamente correcto, transparente, donde todos los nicaragüenses podamos afianzar, direccionar, todo un empezar. Y eso pasa por esas reformas electorales y que nosotros seamos facilitadores como parte del Estado para que este proceso electoral sea verdaderamente una fiesta cívica. Y todos quedemos satisfechos con los resultados que se den en noviembre de 2021. Durante la sesión solemne estuvieron presentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros, cuerpo diplomático acreditado en el país ha llegado al gobierno, diputados sandinistas ante el Parlacén, miembros del Ejército de Nicaragua y Policía Nacional. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.